En 2030 circularán por las carreteras del viejo continente unos 60.000 camiones de hidrógeno, por lo que serán necesarios más de 1.000 puntos de repostaje. Son las previsiones de ASEA, la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, que considera que tras la carrera que están llevando a cabo los diferentes fabricantes sobre este tipo de combustible, a mediados de la década actual se podrá contar con una oferta aumentada de este tipo de vehículos. Unos camiones que serán de cero emisiones al utilizar el hidrógeno como fuente de energía y que solucionarán los problemas de autonomía que para este tipo de vehículos supone la tecnología eléctrica. A pesar de estas previsiones, ASEA lamenta que actualmente la infraestructura de repostaje para estos modelos brille por su ausencia, ya que los camiones no pueden servirse de la existente para los coches debido a la mayor potencia y mayor necesidad de carga que precisan. A su juicio, los responsables políticos deben ponerse a trabajar de forma inmediata en tomar medidas para garantizar un rápido despliegue de la infraestructura. Cree que serán necesarias al menos 300 estaciones de repostaje de hidrógeno para camiones hasta 2025, de las cuales 20 estarían en España, así como unas 1.000 a más tardar en 2030, con 60 dentro de las fronteras nacionales. ASEA también solicita que se instalen entre 40.000 y 50.000 puntos de carga eléctricos para camiones en toda la Unión Europea para 2030, de los cuales 2.900 tendrían que estar ubicados en nuestro país. ¡Gracias!